bueno chavales aquí alberman jugando en class of clans yo estoy aquí con capitán huevo hola que se está en cada vídeo bueno hoy os voy a mostrar cinco cuatro aldeas más raras de classo clans y bueno yo quería mostrar cinco pero no encontré más lo siento no me salían otras aldeas vamos a cortar esto así que ya no pues eso tengo mucho elixir voy a borrarme los rompemuros guau eh vale pues eso vale ahora tengo un dragón por el 2 y bueno una suscriptora creo que era algo de mariona bueno no me acuerdo perdón si he dicho mal el nombre pero si está un poco adelgantado o lo que sea ya lo dije bueno me dijo que hoy serán los vídeos más cortes están durando últimamente casi casi 15 minutos y ahora los estoy haciendo 10 como antes así que venga vamos a empezar los cinco clanes no está en orden pero bueno la otra vez en los cinco clanes más raros ahora los cinco jugadores de borrar los demás clanes que enseñe pero bueno y este es un clan que os enseñe pero os quiero enseñar que no salían las donaciones pero ahora sí mira mil mil seis mil mil bueno guau eh que dan muchas tropas mira todo lo que donan mira este ha llegado a más de 100 mil pero el que dona más del clan o en los nuevos no donan nada aquí pone cero los nuevos que no una maldita pasada y bueno sin que nadie me pase bien vamos a empezar primero es crimson wall la ubicación de para encontrar lo mejor sin poner yo voy a decir como la ubicación sí bueno no voy a decir en lo del hashtag para que lo busquéis así no lo crees pongáis eso y no busquéis por el nombre porque a lo mejor hay muchos más es hashtag rpq9jo y bueno el jugador raro la aldea rara es chan este es el jugador más raro de clash of clans muchos vídeos lo tienen como ven como ven esto parece normal no acabamos de normal tiene cosas en su alrededor aún no encontráis la cosa rara pues es que esta aldea no tiene almacenes o sea pues las cosas que no están distribuidas no son almacenes son todos los demás no hay pero como ven y aquí laboratorio cañón todos los de arqueras cañón ayuntamiento todos los de mago corte y lo cañón como ven sus toros de arqueras mortero los demás no o sea no tiene almacén ni de oscuro bueno es qura ni oscuro ni de oro ni el exil es que está es muy grande como es un hacker o algo No lo sé, pero este ya no se conecta ni acá Así que es muy raro Este para mí es el jugador más raro de todo Clash of Clans Y empezamos con el más raro La aldea No el jugador, me estoy confundiendo con jugador y aldea Sí, estos... Yo cuando hago estos vídeos Intento buscarlos Son cuatro, bueno No sé en cómo, estaría un número redondo Pero da igual El siguiente es Sandals Hashtag ocho Cero o... Es que confundo el cero y la O Porque son exactamente iguales Cero y ocho L O V Y si no es un cero es una O Y bueno Aquí el jugador de al revés En y min ¿Qué hay que tener de raro? Pues si vamos Al caldero de hechizos Es el único jugador Ahora Puede que alguien más lo tenga Pero por ahora es la única que lo he visto Es la única jugadora que tiene Si es una chica ahí Porque Annie es de chica, ¿no? Bueno, de acuerdo Es la única jugadora que tiene el hechizo de Santa Claus O sea Este de aquí, si lo veis, tiene otros hechizos Así que bueno Eso es una grasa O sea Este hechizo Lo que tiene es que tira los regalos Como bombas Estos regalos de aquí Supongo Y tiene otro Los árboles, mira Mira, tiene tres árboles juntos Este árbol de Navidad Este y este Y este Los cuatro árboles de Navidad Que han sacado Y cada año sacan un nuevo árbol de Navidad Espero que sigan así Tiene tumbas al medio Pero lo raro es esto El hechizo de Santa Claus Súper raro No voy a hacer ninguna pausa en este vídeo Puedo ir así Puede que este y ese más corto Creo que no El siguiente El siguiente Bueno, puede que sí Que haga una pausa Aquí Stevens Stevens Diecinueve ¿Qué tiene de raro? Pues Esto Aquí Una roca Estas rocas ya no están Lo tienen algunos jugadores Pero pocos jugadores Esta roca la sacaron Estaba cuando la sacaron Clash of Clans Pero la quitaron No sé por qué motivo Pero este no tiene una Es que tiene una Esta tiene Si las contamos Una Dos Tres Y cuatro O sea Cuatro rocas Yo les llamo Algunos les pueden llamar Roca lunar Roca de Forma de chocolate Roca extraña Llámala como tú quieras Es bastante raro Mira Los árboles Uy Son juntos Pero nada Pues lo raro son estas rocas O sea ¿Cómo es posible? ¿Cuánto costará Quito costará quitarla? No lo sé Pero Unos Trinta mil Supongo No lo sé Pero bueno Lo raro es esta roca Tío Es que no sé No sé A mí me gustaría tenerla Es un buen adorno Y no creo que es un adorno Lo tienes que Se puede quitar Bueno Vamos al Último jugador extraño En el En el clan Team Cream O sea Equipo helado Que se me dice C De Caprichoso R De De trasero No Es broma Da igual Es Hashtag 9 J 8 R L V R C Tienes que hacer pausas Si lo queréis Bueno Aquí el jugador raro Es De Dream Crean Oye Aquí tiene de raro Un bueno Como vemos Solo usa Esbirros Bueno Que se usa Que se usa mucho Esbirros Va a igual Bueno No utiliza mucho Los muros Los muros Solo usa este cañón Ja Soy el más protegido El cañón El único cañón Y es verdad Es el único Que a defensa Que hay El cañón Hay aldeas Que solo tienen El cañón Y bueno En eso se ve Y que es lo raro Pues A lo mejor Ya lo habréis notado Pero mirad Eso Es que Tiene que llevar Mucho tiempo O es un hacker O lleva mucho tiempo Jugando Y no ha quitado Ningún árbol Pero es que Tiene toda la aldea De árboles Puede que tenga Rocas Pero Tiene muchas Poquitas rocas Ya porque No se ha dado cuenta Y No lo ha quitado Pero es que No, no, no No lo entiendo ¿Cómo puede tener Tantos árboles? Es que no los quita ¿Qué puede ser? El árbol Es su adorno Favorito Ahora no le cabe Casi nada O sea Es increíble Todos los árboles Que tiene Para mí este Sería increíble He visto He visto aldeas Con los árboles Adentro de la aldea Pero es que A mí no me salen Y aldeas Con Las Cosas que hay En el campo En la aldea De los duendes Pero bueno De los duendes Mal vez Pero a mí no me salen No sé Porque me gustaría Mucho enseñarles Pero bueno Da igual Bueno Ya casi duran Diez minutos Y eso es lo que quiero Estas aldeas Son muy raras Pero que muy 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 Rara Y bueno Voy a acabar El vídeo De hoy Así que Un abrazo Suscríbete Y dale like Y adiós Adiós